Gracias al trabajo de los grupos de intervención y los grupos de servicio ha habido una coordinación para justamente hacer un seguimiento a esta organización delincuencial que ha estado operando en nuestro departamento sustraendo motocicletas, las cuales las desmantelaban. Estas cuatro personas serían las que se dedicaban al robo de motocicletas en la ciudad pues fueron aprehendidas en un operativo realizado por la unidad de DIPROVE acabando así con sus cometidos delictivos en Tarija. Las vendían por partes o las rearmaban en otras motocicletas para venderlas como chutas. ¿Dónde han sido encontrados todos? En el barrio Tarija Nuevo Progreso, en ese sector se ha hecho el taller donde estaban desmantelando estas motocicletas. ¿Se trataría de una banda de delincuentes? Es una organización delincuencial porque prácticamente unos se encargaban de robar las motocicletas y los otros se encargaban de desmantelar y venderlas por partes. ¿De cuántas personas? De cuatro personas. ¿Tendrían antecedentes? Sí, uno de ellos tiene antecedentes por los diferentes delitos que ha cometido anteriormente.